Una nena si me se aparta Que me tiera mi mano por su falta Se ve que no es santo Que como yo que le gusta la malta Dale baby no sea mala Para la moverte que eso me encanta Dame una, una poita Tú eres una mamacita Cuando chingamos baby tú nunca te quitas Muevete ese puri tan chulita como Anita Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale su bola, niña, ya, ya Traeme bebida, no quiero agua Quiero manina, niña, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Bájale su bola, niña, ya, ya Traeme bebida, no quiero agua Riqui, riquitona No eres una chapa y chapedora Ella es bella y quema pero no se enamora A mí chingamos hay que darte un diploma Ninguna se te infala Ella me dice vete papi me la saca Saca Bájale su chiquita, huaca, huaca Ella es bella, ya, 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 ¡Suscríbete al canal!